¿La han detenido? Muy bien. Entonces, fíjate, las costillas 1 y 2. Siendo atípicas, pregunta, las costillas 1 y 2 son atípicas, pero ¿tienen todas las partes de una costilla? Sí, la cabeza, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Perfecto. Ahora nos vamos a las otras dos atípicas, la 11 y la 12. ¿Qué es tu cuerpo? Aquí está. Esta es una 12. La 11 es casi diferente. La 11 y la 12. ¿Correcto? La costilla 11 y 12. Primera característica. A ver, ¿tienen todas las partes de una cabeza? Sí. Sí. ¿Cuello? Sí. ¿Tubérculo? No. ¿Tubérculo? Entonces, ¿tiene cabeza? ¿Tiene cuello? Algunos tienen un cuello bastante corto. Y cuerpo. Cabeza, cuello y cuerpo. La costilla 11 y 12 no tiene la mente. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ¿no se articula con qué parte de la vértebra? La costilla 11. ¿Correcto? ¿Se entiende? Pues sigamos flotando. ¿Han entendido? En la cabeza, la costilla 11. Mira, mira. Yo, ah, esto no es una 12, esto es una 11. ¿Saben por qué? Porque en la cabeza, a veces, tiene cresta costal. A veces. A veces. No siempre. No siempre. A veces tiene cresta costal. Porque, ¿te acuerdas? Depende de la 10. Depende de la 10. Claro. ¿Esta costilla 11 puede articularse con tenis y con te 11? O solamente con te 11. Entonces, mira, ve. Este tiene cresta costal. Entonces, esta se está articulando con tenis y con te 11. Pero, ¿puede tener cresta? Como que no. ¿Me entiendes? Cuando se articula solo con te 11 y con te 11. ¿Me han entendido? Bien. Y la 12 definitivamente no tiene cresta costal y no tiene cubierto. Nada más. Y son casi rectilíneas. Son costillas casi rectilíneas. No son un porvadas. La más curva de todas es la primera, ¿se acuerdan? Y la más rectilínea de todas es la 12. Nada más. Nada más. Ya manejan costillas. Entonces, a ver, algunos tips. Ya sabes que la primera costilla es la ción. ¿López? ¿López? La costilla más corta, más curva, más ancha y más horizontal, ¿cuál es? La primera. La primera costilla es la más corta, curva y ancha. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ya les he contado, ¿no? La costilla más corta, curva y ancha y horizontal es la primera. Si la costilla primera es la más corta, pregunto, ¿cuál es la más larga? La séptima costilla. Es la más larga de todas. La séptima. ¿Ya? La séptima costilla es la de mayor longitud. Muy bien. La primera costilla es la más corta, entonces la más larga es la séptima. Dije la más corta, la más curva. Es la primera también. ¿Cuál es la menos curva? La más rectilínea. La doce. La doce. La doce es la más rectilínea. O sea, la menos curva de todas. ¿Me dejo entender? Muy bien. Dije que la primera costilla es la más ancha. ¿Cuál es la más delgada? La doce. ¿La doce? La doce es la más rectilínea y la más delgada, la más flaca de todas las costillas. ¿Estamos de acuerdo? La doce. ¿Me han entendido? ¿Ya? La doce es la más rectilínea, la más delgada de todas las costillas. ¿Quedó claro? Primero, ¿cuál es la costilla del trayecto más oblicuo? La novena. La novena. La del trayecto más oblicuo en la novena. ¿Correcto? Además, sabemos que las costillas tienen curvatura de arrollamiento, ¿verdad? Todas rodean al tórax, así. Pregunto, ¿cuáles son las costillas más separadas entre sí? Las octavas costillas. Las octavas costillas son las más separadas entre sí. Por lo tanto, a nivel de la octava costilla es donde está el máximo diámetro transversal del tórax. El máximo diámetro transverso del tórax es a nivel de la octava costilla. ¿Quedó claro? Bien, eso es lo fundamental. Y bien, se acabó costillas. Hablemos de nuestro amigo, el esternón. Saludos, saludos. El famoso esternón. Ahí está, es un bonito esternón. Chévere el esternón. No tienen que ser para qué han hecho esta cosa. ¿No? Ahí está el esternón. Está bajado, es el esternón, ¿no? Bastante real. Lo que vemos. ¿Ya? Ya. El esternón. Empezamos. ¿Tipos de hueso? Plano. ¿Ah? Plano. Plano. Oye, no estoy cansado. ¿Quieres? ¿Qué? No estoy cansado de sueño. Está aburrido en mi clase. ¿Quieres? Ya, sí. Dos minutos, febrero. Lo veo con cara. ¿Cansón? Sí. Dos minutos, dos minutos. Gracias. Nada, sí.